¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, Tomás! Que quiero que pague por esto Sibón. Nada más. Chimo y yo son los amigos de... desechable. ¿Tú desechable? Y se te queda así. Cierra los ojos. Estás enamorada de tu tío, ¿verdad? ¿En qué se trabaja para comprarte una camioneta, comprar un taxi y... cambiarle todos los muebles a una casa? ¡Ahí viene!